Pues los que sí nos van a alcanzar van a ser los de la lucha libre. Vamos a ver todos los detalles que tiene Diego Martín de esta lucha libre que se llevó a cabo porque fue toda una polémica, señora. Se llevó aquí en un famoso... La rueda de prensa se llevó aquí en un famoso hotel de la ciudad. Vamos a ver qué nos tiene Diego Martín. Se le paró los niveles de intensidad durante la presentación del cartel de la lucha libre triple A rumbo hacia el verano de escándalo que se llevará a cabo el próximo miércoles en las antiguas instalaciones de la feria. ¿Te callas o te callo, cabrón? ¿Te callas o te callo? Bueno, ¿quieres que te callo o qué? Buenas tardes. ¡Adiós! 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 ¿Es show o sí existe rivalidad entre el cibernético y la par canera? Además, el cibernético anunció quién los acompañará en la lucha estrella. ¡Venga, por favor! ¡No hagan el cuento! Mira, saber quién es el luchador de la empresa es como saber quién va a ganar la lucha de campeonato de tercias. ¡Oh! 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 Por supuesto! ¿Saben quién es el luchador de sorpresa? ¡No! ¡Es el místico! ¡El místico! ¿Eh? Toda la semana poniendo así, este, claves. ¿Qué es loco ahora? ¿Qué puedes preparar, Mato? De nada. Es que me da coraje. Pusimos pistas, pistas y pistas, y yo sabía quién es. Que decían que la sombra, que la máscara, ¿eh? En el verano de escándalo, no pueden faltar las damas luchadoras. Y con dos años, en la triple A, la canadiense Taya retó a sus oponentes y tratará de ganar el campeonato de Reina de Reinas. En verdad, es un, va a estar en lucha bien interesante porque es la primera vez, al fin, que todos nosotros tenemos la oportunidad de enfrentarnos a Fabio Pache para el campeonato de Reina de Reinas. Sexy Star la quita, el uno campeonato hay como un mes y yo voy a quitar la uva. Y esta es la verdad. Y es el tiempo diferente aquí en AAA. Nos vamos a más sesión nacional y yo pienso que es tiempo para Reina en su nacional. Reina en cada 10. El director de CIDEC, Salvador Ortega, asistió a la polémica reina de prensa. Y externó la cordial invitación a todos los celayenses para que asistan a este 4 de junio a la lucha libre de la triple A. Son un ícono también dentro de los niños, son un espectáculo importantísimo dentro de nuestra cultura aquí en nuestro país. Y qué orgullo tenerlos aquí en Celaya en una función tan especial, tan estelar, de las 5 más importantes que se llevan a cabo en el año. Pues bueno, nos va a tocar ahora aquí en Celaya. Y bueno, nosotros, representación del presidente municipal, nosotros que somos la institución del deporte aquí en el municipio, pues les queremos agradecer, darles la bienvenida y pues a que hagan el mejor. Con imágenes de A.B. Guevara para Tardes de Café, Diego Martini. ¿Qué tal? Pues siempre los luchadores dan de qué hablar. Y más cuando traes, exactamente, cuando traes una cartelera con el cibernético, la parca. La parca, el nombre de todos. Sí. ¿A ti te gusta la lucha libre? Fíjate que no soy muy fanático, sin embargo, me gusta llevar a mis sobrinos. A que se den ahí el rol y que digan, ah, mira cómo le hizo bolita a ti, que no sé qué. Y además mueve multitudes. Hay que buscar unas funciones a beneficio también de A.D.I.S. porque mueve multitudes la lucha libre. Sí, es correcto. ¿Ya quisiera yo que el teatro se llenara así? Yo también quisiera que el teatro se llenara así. No, porque... Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha.